Uno de mis más recientes libros, que se titula Las Grandes Reformas para el Cambio de Régimen. Y en la mesa hay otros títulos. Este libro lo concluí cuando concluimos la legislatura pasada, hacia el mes de octubre del año pasado, del 2021, hace un año. Y son dos tomos. Un tomo son las reformas constitucionales. Y otro tomo son nuevas leyes reglamentarias y los acuerdos internacionales que México ha suscrito, como el T-MEC. Mucha gente aprecia lo que ha sido este proceso de transición política que el presidente López Obrador inició con el movimiento que encabezó. Pero el contenido de lo hecho, de lo que el Congreso Permanente, el órgano reformador, hizo en materia legislativa, es impresionante. Hace unos ocho meses vino a México el que ahora es candidato a la presidencia de la República de Brasil, Lula da Silva. Y estuvimos conversando antes de ser postulado, aunque ya era prácticamente inminente que él fuera el candidato del Partido del Trabajo en Brasil. Y conversando con él, le pregunté, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no continuó la transición política cuando tú fuiste presidente? Y me dijo, la verdad, Ricardo, me confié. Debí haber hecho reformas constitucionales. No las hice. Pensé que el movimiento iba a durar décadas y que no era necesario apresurar las reformas legales y constitucionales. Y me dijo, sé que aquí ya concluyeron la primera etapa. Y fue cuando le platiqué y le di un par de ejemplares, a él y a uno de sus asesores, sobre estas dos obras. A los meses, dos meses, nos comunicamos y me dijo, eso es lo que ahora que gane la presidencia vamos a hacer. Darle al país seguridad jurídica y reformas que no retornen. Y eso es lo que en los dos tomos he escrito. En un lenguaje sencillo, fácil de abordar y fácil de comprender. Son 18 reformas constitucionales, desde la derogación de la mal llamada reforma educativa, la creación de un nuevo modelo educativo, hasta la separación entre el poder político y el económico, donde se eleva rango constitucional, la prohibición de la condonación de impuestos, la eliminación de las facturas falsas y la erradicación de las empresas fantasmas. Que por cierto, aquí en Michoacán, era muy arraigada esa práctica. Facturas falsas, empresas fantasmas. Que seguramente, está inconcluso el proceso de investigación. Pero, le dimos un sentido distinto. Las reformas constitucionales que planteo en el tomo 1, están diseñadas porque fueron nuestra plataforma política en el proceso electoral 2018. A eso se comprometió el movimiento y a eso se comprometió el presidente López Obrador en cada plaza, en cada mitin. Por eso, dimos paso a la política social en donde se elevó a rango constitucional los apoyos adultos mayores, la universalidad de las becas, de los apoyos al campo en el programa Sembrando Vida, personas con discapacidad, ahora son derecho vigente. Ahora nadie los puede quitar. Venga el gobierno que venga, ya es una letra constitucional. Y no va a ser fácil que alguien se atreva a quitarlos. Así como la elevación a delitos graves, la corrupción, los delitos electorales y el huachicol. Asimismo, le dimos paso a la política de bienestar, de seguridad social, de austeridad republicana, al nuevo sistema de salud. Todo esto está contemplado en el libro que es nuestra arma, nuestro instrumento para decir la primera etapa la concluimos. Y en el tomo dos en el tomo dos está las leyes reglamentarias. Cuarenta nuevas leyes reglamentarias. y los tratados internacionales como el TEMEC y otros instrumentos internacionales con los que doy cuenta en el libro. Es una obra de consulta. Aunque vinieron otros libros que trajo la editorial. Yo escribo con cuatro editoriales. pero este editorial trajo otros libros y un buen amigo me preguntó ¿cuál me recomiendas? Y yo le recomendé un libro que todavía no presento formalmente que se llama El Senado de la República que es el origen la historia y la evolución en este libro del Senado está el origen en Roma Esparta Grecia de donde provenimos porque el Senado cumplirá 200 años en el 2024 salvo en 1857 el Senado se suprimió no hubo Cámara de Senadores y el sistema era unicameral una sola Cámara y se restituye el Senado hasta 1874 Ustedes son herederos de un estirpe de hombres y mujeres extraordinarios uno de los más grandes morelos con los sentimientos de la Nación y el Congreso constituyente de Apatzingán que luego es perseguido y van a Nahuac al Chilpancingo o incluso hombres como el Choro Campo Lázaro Cárdenas Mújica tienen gigantes que nacieron aquí matamoros que nacieron aquí y que dieron su vida para ofrendar no sólo su sangre sino sus ideas para la patria por eso ahora que cumplió un año de actividades el gobernador que tuvo su informe al día de ayer uno recuerda lo que ha sido Michoacán para el país y hay una deuda con Michoacán en ideas políticas en aportaciones y en consideraciones de tipo institucional estos dos libros son de obligada consulta nos faltan todavía la última etapa de reformas el presidente López Obrador se propuso tres reformas dijo él incluso públicamente sólo me quedan me restan tres reformas para yo sentirme satisfecho la Guardia Nacional la reforma electoral y la reforma eléctrica la reforma eléctrica no pasó se rechazó en la Cámara de diputados porque no logró la mayoría calificada ahora estamos en la discusión de la reforma al quinto transitorio que no es la Guardia Nacional el quinto transitorio que estamos deliberando en el Senado es simplemente ampliar el plazo de la permanencia de las fuerzas armadas permanentes de marzo del dos mil veinticuatro a marzo del dos mil veintiocho hace unos años en dos mil diecinueve aprobamos la creación de la Guardia Nacional y cuando creamos la Guardia Nacional establecimos en el quinto transitorio que le otorgábamos cinco años a las fuerzas armadas ejército y marina fuerza aérea para que en cinco años retornaran a los cuarteles porque nosotros creíamos creíamos que en los cinco años habría esta transición de crear la Guardia Nacional y que a los cinco años la Guardia Nacional se encargara de las labores que venía realizando el ejército y la marina no nos dimos cuenta de la magnitud del problema aquí está Hipólito Mora y varios compañeros y no nos dimos cuenta yo reconozco que era más profundo el problema del descuido el problema de la inseguridad el problema de la presencia del crimen organizado y de la delincuencia organizada era más profundo de lo que muchos nos imaginamos la delincuencia organizada caminó de tal suerte que abarcó más territorio que avanzó con más actividades ilegales ya no sólo el transporte y la venta de droga sino se metieron actividades como la extorsión el secuestro el cobro de piso el pago de derechos ilegales y avanzó de tal suerte que territorios completos bajo el dominio de la delincuencia organizada sin el control institucional del Estado yo soy de los que piensa que no hay cártel ni organización criminal más poderosa que el Estado Mexicano el Estado mexicano tiene capacidad de reacción y tiene capacidad de enfrentar con inteligencia con labores de coordinación y de inteligencia a la delincuencia organizada pero era más profundo de lo que el propio presidente López Obrador pensaba que le entregaban esa es la verdad y por eso ahora no se plantea militarizar al país lo que se plantea es que tenga una un plazo improrrogable al dos mil veintiocho porque en el dos mil diecinueve planteamos que sería hasta el dos mil veinticuatro que concluye en un año seis meses el plazo asignado por el constituyente permanente en dieciocho meses es prácticamente imposible reemplazar o crear un cuerpo de seguridad civil que sustituya a más de cien mil soldados y marinos que actualmente se encuentran en labores de seguridad pública en municipios en estados en carreteras en aduanas en puertos por eso es más de fondo el debate que tenemos y por eso es que en el senado dimos una pausa no votamos ni se aprobó ni se rechazó tenemos diez días para intentar construir esta reforma tenemos diez días para poder mejorar la redacción o proponer una alternativa de redacción esa es la segunda reforma que se planteó el presidente de la república en la segunda etapa y la tercera reforma es la política electoral que está en la cámara de diputados que contempla reducir de 500 a 300 diputados la elección directa de consejeros electorales y de magistrados electorales la reducción del financiamiento al suprimir el gasto ordinario de los partidos políticos y otras reformas que contempla la propia iniciativa entonces estas tres reformas una ya rechazada son las que constituyen la columna vertebral de la propuesta del presidente López Obrador pero en el senado y en la cámara de diputados tenemos aún más reformas tenemos la ley de cannabis que regula el uso de la marihuana no hemos aprobado esa reforma tenemos una ley de cuidados tenemos reformas en materia laboral tenemos reformas en materia de movilidad de derechos humanos de violencia intrafamiliar de derecho de los niños y las niñas tenemos una cantidad importante de leyes por modificar que pretendemos abordar en este periodo que arrancamos el primero de septiembre por eso he venido a presentar estos dos tomos a un lugar que yo presumo que hay buenos abogados que hay una estirpe jurídica desde siglos desde antes de Morelos buenos abogados buenos juristas buenos liberales en Michoacán se corre la sangre liberal con fuerza a través de los siglos y por eso que mejor lugar que presentar mi obra mis libros en la feria internacional del libro de Morelia que ahora lo veo presidente más organizado yo había venido no como presentador suelo venir a Morelia de incógnito a caminar a comer con mi familia a las carnitas pero vengo continuamente a Morelia no en plan oficial no en plan como ahora pero es uno de mis lugares preferidos dada la cercanía de la ciudad y disfruto mucho porque es parecido a mi estado Zacatecas colonial con sus tradiciones sus costumbres su gastronomía quiero que compren el libro porque yo llevo una parte en la editorial porque quiero que lo lean en el libro del senado me he propuesto escribir seis tomos incluirlo en el dos mil veinticuatro llevo tres tomos y la editorial no sé si trajo el uno y el dos o nada más el uno nada más el dos nada más el uno trajo entonces porque este uno va refinándose en la escritura yo tengo con este último cuarenta libros escritos pero en este último del senado este que estoy presentando es muy fácil de leer pero el nuevo más reciente tiene imágenes que hacen más cómoda más descansada su lectura y tiene imágenes relacionadas con lo que estoy escribiendo ahí ya llevo en la editorial tres tomos pero me faltan otros tres que pretendo concluir en el veinticuatro en el dos mil veinticuatro que el senado tendrá doscientos años el congreso en general el congreso mexicano en su sistema bicameral cumplirá doscientos años quiero además decirles que méxico se encuentra en transición política a nadie nos debe de asustar el que nuestro país esté en ese proceso lo que tenemos que hacer es profundizar el proceso democrático y si es necesario modificar algunas de las políticas públicas que se hayan implementado yo digo tres las que les acabo de comentar reforzaría el programa de seguridad con mayores labores de inteligencia de coordinación y de combate frontal sin caer en los excesos de la violación de derechos humanos atendería el campo mexicano porque el campo es solución campo no es problema y el tercer problema que nos urge corregir es recuperar rescatar ayudar a la pequeña y la mediana empresa a las pymes y las mipines a los pequeños comercios a las pequeñas empresas hay otras cosas que tienen que enfrentarse muy pronto México tiene enfrente que resolver el problema de las reservas actuariales cada año se incorporan cientos de miles de personas que a través de su vida lograron la pensión y tienen una pensión raquítica una pensión que no logra con ellos sobrevivir quien se pensiona ese es un problema muy grave que nos va a estallar en una década de años y no nos estamos preparando el problema del cambio climático del medio ambiente es un problema muy grave que México se comprometió en que en el 2030 habría de establecer soluciones para el no uso de fósiles como el petróleo y el carbón nos vamos a enfrentar a problemas como las tecnologías de la información como la robótica como la ciberseguridad como el problema de la geopolítica y la globalización es decir son problemas nuevos que no estamos pensando en cómo enfrentarlos y ya están aquí y los políticos no estamos haciendo nuestra tarea para enfrentar esos grandes retos que van a sacudir al mundo el cambio climático el uso del agua el suelo el cielo los bosques si seguimos depredando el planeta se va a extinguir no estoy hablando el próximo año pero si estoy hablando la próxima generación nuestros hijos nuestros nietos y no estamos sino viviendo al día sin ofrecer alternativas de vida eso es lo que tenemos que hacer el político tiene que estar pensando en la próxima generación no en la próxima elección tiene que actuar como hombre de estado no como un hombre de partido tiene que actuar como un humanista no solo como un caudillo es un tema delicado en el que estamos viviendo y nos va a llegar inevitablemente y nos va a oprimir o nos va a tomar desprevenidos sin tomar decisiones que al país le ayuden a salir adelante entonces por eso le recomiendo la lectura de estos dos libros muchas gracias a los organizadores de la feria internacional por su invitación sé que estuvo el ingeniero Cárdenas en la inauguración antier ayer y yo tengo una opinión muy positiva de él sin él no se hubiese abierto el proceso democrático en México es una gente que reconozco y respeto mucho entonces vamos a a revisar y vamos a caminar y gracias gobernador por la presencia no estaba invitado pero si no se crean si estaba invitado no se crean yo fui a saludarlo al palacio de gobierno porque la cortesía política nunca hay que perderla nunca y el presidente municipal también lo conozco la pagó porque una vez lo recibí en el senado de la república y tenemos una relación de respeto de respeto nada más este de respeto porque entonces no me niegues no 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 dice él no me niegues no 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 ni lo mal de Dios pero no lo respeto respeto a todos y a mí me me encanta el sabor moreliano y me gusta mucho siempre estar aquí les quiero agradecer por estar aquí les quiero agradecer por escucharme voy a firmar unos libros aquí aquí me voy a quedar hasta concluir la firma de los libros gracias blanquita por venir gracias cristóbal cristóbal es es un buen político un amigo casimiro muchas gracias casimiro cervantes un líder magisterial de allá de san luis cotosí senador san luis y gobernador muchas gracias por estar aquí gracias gracias presidente gracias a todos muchas gracias buenas noches saludos ánimo que viva méxico viva michoacán viva michoacán damos el uso de la voz al presidente de esta ciudad de morelia alfonso martínez al casa